Hola amigos de HTC Mania os voy a hacer un pequeño tutorial de cómo modificar lo que es los juegos estos de King como el Papa Pear, el Buble o el Candy Crush 2, 3, os voy a hacer un ejemplo para que sepáis cómo se pone a modificar y ponerlo a vuestro gusto si os apetece aprender a modificarlo bueno, lo primero que nos hace falta son una serie de programas yo, el que uso un descompresor para descomprimir el APK, yo uso directamente WinRAR vale, ponen los links ahora también yo le puse WinRAR, no hace falta Android Multitool no es para este que se llama, si no recuerdo mal que se encuentra en XVA, vale compañero de XVA, lo tiene posteado importante para Android Multitool bueno, decir que esto yo más que nada lo voy a usar para firmar si conocéis de otro, tenéis otro, también vale pero yo lo uso solo para firmar para lo que es de compilar y de compilar utilizo directamente lo que es el WinRAR a pelo que funciona perfectamente con este programa no he conseguido yo hacerlo funcionar bien si os instaláis este os pide que tengáis XP o superior, vale habéis instalado, ahora os explico cómo se instala el Microsoft Powerpacks, hay que instalarlo y el NET Framework, no y más abajo tenemos aquí los links del Windows 8 y el Windows 7 y el XP bueno, esto lo descargamos y se nos, es una carpetita que descomprimimos yo la tengo aquí en C Android Multitool, vale esto es lo que aparece bien, eso por un lado luego vamos a instalar el Java el JDK vale, que es para los desarrolladores una cosa, pero vamos aquí tenemos la página web aquí sale un botoncito, le damos a Aceptar vale aquí vale así, está la página le damos a Aceptar y no descargamos la versión que nos pertenezca yo en mi caso es Windows X64 de 64 bits descargamos y punto una vez que se descargue, lo instalamos importante, una vez instalado hay que añadir una variable de entorno al sistema ¿vale? con la ruta de donde tenemos el Java sin esto no nos dejaría firmar ¿vale? y con lo cual no podríamos instalar nuestra aplicación en el dispositivo Android ¿cómo se añade la variable en torno al patch? muy fácil nos vamos al disco duro ¿no? buscamos donde hayamos instalado el Java supuestamente siempre por defecto archivos de programa Java ¿vale? JDK yo necesito el JDK y Bing ¿vale? una vez a ver hasta carpeta aquí arriba tenemos la dirección simplemente botón derecho y copiamos la dirección ¿vale? ahora nos vamos al panel de control y yo lo uso esto lo estoy haciendo en Windows 8 Windows 7 no sé si será igual y XP no sé también pero hay que buscar lo que son las variables de entorno del sistema yo poniendo aquí path ¿vale? P-A-T-H aquí me hace un resumen aquí viene editar las variables de entorno del sistema ¿vale? le damos se da una ventanita y este botón aquí variables de entorno en el cuadro de abajo que son las del sistema las de arriba son las de usuario abajo del sistema buscamos path aquí ¿vale? ya nos viene relleno con un montón de variables que están ya predefinidas simplemente le damos a editar y detrás de la última ponemos punto y coma si no viene lo ponemos nosotros y pegamos la ruta de que hemos copiado antes donde tenemos la carpeta BIN en el aseograma java ¿vale? y aceptamos y aceptamos y volvemos a aceptar y listo ya tenemos añadida la variable de entorno al sistema de jdk de java bien pues ya con esto ya podemos empezar ah también recomendaros recomendaros también instalar el notepad++ esto promete de aquí ya ahora veréis por qué bueno vamos a empezar con con candy crush ¿vale? yo tengo aquí las APK de candy buble y papapea esto es muy fácil encontrarla googleando un poco buscamos la última versión la miramos en el play store que es la última versión y hay muchas páginas que te viene ya para descargarte desde un servidor externo digamos y te baja directamente lo que es la APK bueno pues abrimos ejecutamos el archivo hola vale si nos abre esto es lo que tenemos dentro nos vamos a assets res common ¿vale? aquí tenemos todo el archivo para configurar el candy crush bien vamos a empezar poniéndole las vidas no las 10.000 vidas o las que queramos para eso buscamos el archivo twiak data punto prop ¿vale? pulsamos pinchamos y lo yo lo pongo al escritorio lo descomprimo ¿vale? y lo modifico lo abro con notepad plus plus me gusta más que el notepad de Windows te viene más ya veréis por qué ¿vale? buscamos la línea esta línea de aquí life base max estas son las vidas máximas que te vas a tener en el candy crush ¿vale? por defecto viene 5 que son las que te entra pues borramos y ponemos las que nosotros queramos ¿vale? y esta línea de aquí abajo es el tiempo de regeneración de las vidas yo personalmente siempre la dejo así a la media media hora que son 1800 segundos porque tenemos vida suficiente no tampoco quiere modificar tanto ¿vale? cerramos y nos dice que si queremos guardar decimos que sí ahora simplemente arrastramos otra vez hacia dentro y aquí muy importante importantísimo en el método de compresión hay que elegir store siempre yo antes cometí un fallo que no porque vamos yo esto lo he descubierto por casualidad como deje en otro en otro método no luego candy no funciona tú ejecutas el programa en el móvil y no funciona te sale al escritorio para corregir ese error siempre hay que elegir story ¿vale? una cosa muy importante story y nada más y aceptamos y ya tenemos el archivo modificado lo de las vidas bien otra cosita que podemos modificar aquí es este archivito de aquí con la boratión logs que estos son los niveles donde nos van a pedir los tickets ¿no? de tren y de barco eso tan molesto que tenemos que pedir ayuda a los amigos de Facebook bueno pues simplemente hay que el numerito de aquí nos va a pedir en el 36 en el 51 en el 66 hay que ponerle siempre un número bueno aquí cuando queramos cuando queremos que nos pida los tickets yo personalmente siempre lo pongo más alto del último ¿no? aquí está el 471 pues 472 473 y así hasta el final con lo cual saltaremos lo que es que te pida los tickets para saltar de nivel ¿vale? cerramos guardamos le decimos que sí y para adentro esto también a ver podemos hacerlo de dos maneras o sacándolo fuera y luego introducirlo seleccionamos stores o directamente abrimos y también se modifica ¿vale? otra cosa que podemos modificar también aquí son esta carpeta de aquí que son los niveles la fase ¿no? de Candy Crew esto por cada fase hay un archivo txt ¿vale? si ejecutamos uno pues aquí nos viene digamos como está configurado esa fase ¿vale? tenemos el número de ingredientes en pantalla son cuatro en esta donde lo toco bla bla el score target esto son las puntuaciones de las estrellas que se puede modificar y ponerlo menos y te es más fácil conseguir las tres estrellas cosa que yo no no modifico el número de colores que te van a salir ¿vale? podemos ver tres, cuatro, cinco, seis como queráis los colores que quede que os salga aquí en el Tile Map esto es como está estructurado el mapa ¿no? cada numerito de esto es un caramelo digamos ¿no? en predeterminar cuando empieza el mapa aquí lo más importante de aquí del Tile Map es cuando es para los mapas que tenga es la fábrica de chocolate ¿vale? la fábrica de chocolate es un número que es un número que si no recuerdo mal tenía no sé si era seis o siete cifras un número largo empezaba por seis seis, ocho ocho, seis una cosa así entonces cuando hay que veamos ese número lo que tenemos que hacer para que no nos salga la fábrica de chocolate es borrarlo y le ponemos el número dos que es un caramelo normal ¿vale? es que me parece muy difícil cuadrar un mapa que me coja el caramelo vamos que no se y otra cosa también aquí tenemos el mobile limit ¿vale? los movimientos los tenemos a 19 por aquí lo podemos poner al número que queramos 150 200 80 como que queráis ¿vale? cerramos guardamos le sustituimos decimos que sí ¿qué pasa? que esto es un coñazo son muchísimos niveles ¿cómo lo hago yo más sencillo? pues me voy hacia atrás cojo lo que es directamente la carpeta levels y las traigo fuera ¿no? las descomprimo fuera de el unizar la abro y selecciono todos los niveles y lo abro con notepad++ aquí es cuando nos hace falta este programa y vais a ver por qué este programa lo que hace me abre todos los archivos de una vez se va a llevar un poquito de tiempo son una barbaridad la verdad somos cerca de 700 lo que son vamos así vale y ahí veis nos abre todo lo que son todos los los niveles de un plumazo ¿vale? cosa buena de este programita le damos a buscar y a buscar y en esta pestaña de aquí reemplazar ¿vale? en esta pestañita lo que podemos hacer es que nos busque un cierto una cierta cadena y no la modifique por otra ¿vale? podemos buscar por ejemplo ahora mismo lo tengo compuesto para que me busque los movimientos a 20 y me los coloque a 200 ¿vale? si yo lo hago así si le doy a buscar y reemplazar aquí este botón en todos los archivos abiertos me lo cambian todos los que encuentra a ver me ha encontrado 120 me ha modificado 120 archivos en un plumazo ¿vale? ¿qué pasa? que esto es verdad un poco rollo hay que empezar por el 10 o por el 8 no sé cuál es el mínimo reemplaza aquí no tiene de 10 de 11 reemplaza nada de 12 y así sucesivamente ¿vale? el 14 el 15 así yo llego hasta el 55 o 60 creo que era ¿vale? porque va modificando ver los de 35 me ha encontrado 53 los de 36 me ha encontrado 1 los de 37 nada no hay ninguno no sé el 40 lo suyo es 1 a 1 ¿vale? ha encontrado 84 y te quita mucho trabajo lo mismo con el mobile limit podemos hacerle con con los números de colores ¿no? a ver como estaba escrito esto ven por aquí números de colores lo tenemos a 6 en este nivel pues copio lo pego abajo también pero ahora yo quiero que lo sea y me lo ponga en 4 o a 3 yo quiero que sea 3 me ha modificado 129 el que sea 5 que también me lo ponga 3 271 y el que sea 4 que me lo ponga 3 ¿vale? y así nos modifica todos los los colores que salen y así con todas las variables que tenemos lo dicho aquí lo básico lo normal es que se cambie el mobile limit el number of color y la fábrica de chocolate que es un número que sale aquí que es de 6 o 7 cifras para que no me acuerde ahora mismo cual era no lo puedo decir ah, otra cosa importante también perdón lo de las bombas el tema de las bombas también hay que modificarlo aquí y es aquí es este esta variable Paper Candy Explosion Tools 0 ¿vale? esto es el aquí está 0 porque en este mapa no salen bombas pero mucho sim simplemente hacemos lo mismo copiamos y le ponemos y claro y hay que empezar como con los movimientos yo los voy a poner que me los cambien a 99 bueno las que tengan las que me salgan a 4 a 99 las que me salgan a 5 a 99 ¿vale? me ha cambiado 8 las que me salgan a 6 a 99 a 7 a 99 y así vale hasta que dejemos de encontrar coincidencia ¿ok? y se nos cambia todo a 99 ¿vale? una vez que tengamos todo modificado a nuestro gusto vamos a archivo y a guardar todo ¿ok? enseñe un poquito de tiempo vale vale ahora ok y cerramos todas también guardamos y cerramos vale cerramos y ya tenemos todo modificado en la carpetita simplemente igual que antes ponemos la carpetita y la dejamos donde estaba importante siempre método de compresión store aceptar ¿vale? y ya tenemos el candy modificado a nuestro gusto eso por ahí eso con el candy cruz con el buble pues es vamos es el primo hermano es idéntico nos vamos a assets y aquí tenemos el archivo tquiddata.prop igual que lo abrimos bueno con el blog de notas de Windows nos sale un poco entrevesado bueno yo lo que hago es lo saco fuera reemplazo reemplazo lo de antes que era el del candy no pasa nada y lo abro con notepad plus plus lo veis que me viene mejor estructurado lo mismo busco las vidas y lo pongo al las que quiero y el tiempo de de recarga también aquí en buble sí que he probado yo que si le ponen a cero funciona hay juegos como en el farm heroes creo que no funciona y en el prc tampoco pero aquí sí podemos ser cero y tenemos vida infinita pero lo digo que ya con mil vidas tenemos vida de sobra y que se vayan recargando el tiempo que quieran cerramos guardamos y lo arrastramos hacia adentro lo mismo siempre store y se guardan vale aquí el tema de los niveles ya es diferente al candy crew el tema de los niveles las variables y eso están aquí en level.json pero esto lleva una estructura que yo no no la entiendo vale es un archivo bastante extenso y no tampoco que he tenido tiempo a mirarlo bien bien pero es un poco es reversado la verdad y no quiero ni tocarlo yo teniendo las vidas me es suficiente tampoco que me quiero no tener vida social y estar todo el tiempo en casa al día con esto vale igual que y lo mismo que candy la colaboración esto de los cojones es para que no te pidan las ayudas estas de facebook pones un número más alto y listo pues el 3-4 de lo mismo con Papa Pea Papa Pea lo tenemos aquí igual nos vamos a assets res y aquí tenemos los archivitos vale para las vidas para papear no se llama t-web data es motor config.json aquí vale aquí tenemos el máximo de vidas como veis aquí vale se cambia listo y los niveles 3-4 también es lo mismo llevo una estructura que tampoco la entiendo no sé la verdad es que tampoco me he puesto aquí muchos números muchas letras y no quiero ponerme yo aquí a perder tiempo el que quiera que investigue y si encuentra algo y tal que lo comente y todo felice vale y nada cerramos y listo bueno ya tenemos nuestros 3 archivos modificados vale nuestras apk modificados estos archivos como están ahora mismo no se pueden instalar en el teléfono porque han perdido la firma al ser modificados han perdido la firma vale hay que firmarlo por lo cual nos vamos a donde tenemos el android multitool vale yo copio los apk y no sé yo me quiero aquí una carpeta por ejemplo de aquí por ejemplo de igual y los pego aquí para tenerlo es más que nada para tenerlo más cerca no tiene que estar buscando luego por el escritorio mi pc y tantas tonterías vale aquí tengo mis 3 archivos modificados mis 3 modificados y ejecutamos el android y youtube.es vale yo la única opción que yo lo he dicho utilizo para firmar que es sin G vale el resto esto ya yo lo he hecho directamente con WIDRAR como habéis visto no hace falta porque la verdad es un coñazo bueno seleccionamos el archivo mosdkink y el buble le damos a abrir y a firmar sí vale quedé firmado abro también el candy apk lo firmo y el papapear ok total con esto quedan los archivos firmados y ya sí que podemos guardarlo podemos meterlo en el teléfono para jugar con ellos donde se guardan aquí en la carpeta signer apk aquí se guardan vale tienen el mismo nombre pero con un guión bajo y signer por detrás veréis yo pego la carpeta ves y aquí este el buble guión bajo signer es este de aquí pero ya firmado vale el papapear es este de aquí papapear guión bajo signer y el candy es el candy guión bajo signer que es este de aquí entonces son archivos que están listos para instalarlo en el en el dispositivo vale y ya está no hay nada más que esto ya os digo que con 10 minutillos si he cogido el truco rápido tenéis vuestros propios modificados vale espero que os sea de gran ayuda y nos vemos no me gacho